¿Por qué fake nunca se quita la gorra? Puntualmente, como sabemos, una de las particularidades de fake es su vestimenta color verde, pero además, algo que lo distingue bastante es su constante uso de gorra. Pero, por eso la pregunta, ¿por qué prácticamente nunca se la quita? Básicamente, en redes sociales se ha hecho muy viral un video en el que precisamente se ve a fake sin gorra, y con poco cabello, razón por la cual muchos en los comentarios aseguraron que la razón principal por la cual fake nunca se quita la gorra, es para no mostrar su falta de cabello. Eso sí, una observación con bastante cariño, pero oígame usted qué opina.